...en las malditas fronteras que nos dividen, esas que nos matan. Somos la misma sangre. Esto va para todos ustedes. En específico, para nuestros hermanos mexicanos. ¡Despierta! ¡México, despierta! No se puede buscar. ¡MásOU! ¡Más Leo! ¡Más Leo! ¡Más Leo! ¡Más Leo! No solo son cuarenta y tres Nuestros seres desaparecidos Esto ya pasó más de una vez Pero México sigue dormido Despierta, México despierta Despierta, México despierta París circo para el pueblo Esto sigue funcionando Inocentes están muriendo Y el gobierno se lava las manos Despierta, México despierta Despierta, México despierta Vivo, púmula, púmula, púmula Música Ya no existen más pretextos Ya no pueden engañarnos Es hora que despertemos La solución está en tus manos Despierta, México despierta Despierta, México despierta No solo son 43 Los primeros desaparecidos Esto no debe suceder Pero México sigue dormido Despierta, México despierta Despierta, México despierta Música 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 actividades. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo y a todos los que puedan compartir. Gracias. Desde Los Ángeles, California.